de la Asamblea Nacional de Venezuela que se instaló este martes. El Ministerio de Relaciones Exteriores Uruguay aseguró que es el resultado de un acto electoral realizado sin las mínimas garantías de transparencia, inclusión y verificación. Además, aseguró que la violación del Estado de Derecho por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así como la falta de separación de poderes en Venezuela, reflejan un marco de degradación en las instituciones democráticas. En el comunicado, Uruguay hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales venezolanos para buscar una salida institucional a la crisis que atraviesa el país. Dinamarca implementará medidas más estrictas para contener la propagación del COVID-19. La primera ministra, Mere Fredricksen, advirtió que la situación es realmente grave y expresó su temor ante la nueva cepa identificada por primera vez en Reino Unido. La funcionaria señaló que si bien el programa de vacunación ayudará a reducir la infección, Dinamarca está en una carrera contra el tiempo. Entre las recomendaciones de las autoridades se encuentra limitar las reuniones sociales a un máximo de cinco personas y mantener una distancia de dos metros. Además, recomiendan cancelar todas las citas no esenciales hasta el 17 de enero y evitar reunirse con personas fuera del hogar. El gobierno también está considerando medidas adicionales para controlar los viajes hacia y desde Dinamarca. Casi 128 mil niños fueron diagnosticados con infecciones por coronavirus entre Navidad y Año Nuevo, dijo la Academia Estadounidense de Pediatría. La asociación profesional compuesta por pediatras señaló que durante un periodo de dos semanas, del 17 al 31 de diciembre, hubo un aumento del 17% en los casos de COVID-19 en niños. Estos nuevos casos reportados elevan el total acumulado a más de 2,13 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Los niños representan un poco más del 12% de todos los casos de COVID-19 en los estados que informan casos por edad. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Abel Alvarado. Sigan conectados e informados a través de CNN Español punto com.